Hola, soy Joaquín. Miren, recuerden que les decía que hago el fin de semana. Bueno, parece que no porque pasan cosas. Ya, entonces empezamos con el vídeo y acá empezamos por este precioso mineral, miren. Se llama Rodonita, Rodonita. Miren. Bueno, lindo. Bueno, cuando lo compré me pareció bien. Bueno, hay otro mineral que se llama muy parecido a Rodonita, ¿cierto? Bueno, entonces, lindo, ¿no? Pasamos por el siguiente. Este es la jorblenda. Para que sepan, este blanco es solo piedra, yo creo. Los puntos son jorblenda. Bueno, es linda, muy linda. Esta es nueva, me la compré hace muy poco. Es muy linda. Bueno, sigamos por el otro. El jaspe rojo. Bueno, esta es la jorblenda. ¿Qué? Esto es como rojo. Ponderajan. Pasamos por este. El ópalo, ópalo. Eso fue lindo, ¿no? Yo lo encontré muy lindo. Es como una raya negra, ¿no? ¿Cierto? Ahora pasemos al arroz del desierto. Esto es un yeso del desierto. Está bueno. Yo tengo otro y se ve parecía. A ver, acá está la dirección. Ahora sí. les gusta. Bueno, es linda. Bueno, ya se acabaron los minerales. Así que este video se termina. Dejen su like, suscríbanse y adiós. No. 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 No.